El crimen ocurrió la tarde de este miércoles en la cooperativa primero de marzo, sector del Guasmo Norte, Circuito Siete Lagos, en el sur de Guayaquil, a donde llegaron gatilleros en motocicleta y dispararon en al menos seis ocasiones contra un hombre de 23 años, identificado como Wellington Rodolfo Sandoya Sánchez, quien no registraba antecedentes penales. Había llegado un sujeto a bordo de una pasola, un sujeto sexo masculino, afrodescendiente, y le hace uso de un arma de fuego en la cual cae abatido a esta persona. La víctima ya habría sido amenazada de muerte, puesto que en horas de la mañana acudió junto a un sujeto de nacionalidad colombiana hasta una unidad de policía comunitaria para pedir auxilio, puesto que sujetos en motocicletas lo habrían estado buscando. Estos sujetos se niegan a seguir dando más información. A pesar de ello, logran verificar una motocicleta con similares características a la denunciada y empieza una persecución. Lastimosamente, por ciertos espacios que son confinados, había dado a la fuga esta motocicleta. Los gatilleros regresaron en horas de la tarde y terminaron con la vida de Wellington, a quien lo balearon mientras estaba trabajando con madera reciclada en los exteriores de un taller ubicado en la avenida Galo Plaza Lazo. No tiene antecedentes, pero la información de los moradores del sector indica que este señor, aparte de lo que sabió trabajar aquí, ha sido alcohólico. Agentes de varias unidades policiales investigan este suceso para establecer las causas que lo motivaron y para identificar a los responsables que al parecer serían gatilleros de una banda de sicarios que operan en el sector del Guasmo y sus alrededores. Leonardo Flores, TC Televisión.